El término de Nuevo Mundo es muy simpático porque, por ejemplo, cuando descubrieron América le decían Nuevo Mundo, pero esto nuevo no era, era más viejo que un berraco. Lo puedes encontrar en la literatura, lo puedes encontrar en la música, lo puedes encontrar en el cine, en el teatro, pero preferiblemente es a través de los libros, las novelas, los cuentos, las poesías. Mundos inexplorados o que están ahí para explorar, siempre dicen que los libros son los mejores amigos. ¿Qué libros me han llevado a mí a Nuevo Mundo? Julio Verne, Defoe con Robinson Crusoe, Stevenson con La Isla del Tesoro. Cada libro realmente es un viaje, ¿no?